Una mesa especial hoy aquí en Milenio, por ser 8 de marzo. ¿Cómo estás Marcelina? Me da mucho gusto tenerte aquí como siempre. Regina, esta es tu casa, pero hoy es una mesa especial. Ana, me da mucho gusto que estés aquí. Hola, Carlos, ¿qué tal? Yo supongo que mi primera pregunta hoy y que de esto trate estos minutos que vamos a pasar juntos es, este es un día lleno de cursilerías y de felicitaciones y de flores, pero tengo esta impresión y vamos a estar poniendo unos datos en la pantalla de que la situación real no se mueve demasiado en términos laborales, de acceso a la justicia, de lo que les pasa en las calles, ¿no? ¿Me equivoco o estoy mal? Es decir, ¿quién quiere empezar? ¿Dónde estamos? En términos reales de lo que le pasa a las mujeres todos los días en la vida cotidiana. ¿Quién arranca? Bueno, pues si quieres comento, me gusta el que hagas una crítica al tema de las felicitaciones, las cursilerías, porque creo que también ahí está parte del problema y de ahí se puede arrancar el diagnóstico, que no se sabe qué es lo que pasa con las mujeres y lo vimos hoy con el presidente Peña Nieto diciendo, me dicen que no felicite y habrán tenido motivos en la ONU. Digamos, el propio presidente no ha hecho una reflexión de que el día de hoy de lo que se trata es justamente de hacer un alto y decir, bueno, pues hemos creado un montón de instituciones, hay una burocracia infinita, legislación, políticas públicas, y vemos que las mujeres de carne y hueso en la vida real no han tenido un cambio ni un impacto en el ejercicio de sus derechos. Hablando de políticas públicas, cosas, yo a veces he dicho que me parece, pero sí, Ana, que tú, esta cosa de las políticas públicas te preocupa. Ayer, por ejemplo, creo que el jefe de gobierno dijo, miren, más camiones rosas. Odio los camiones rosas porque creo que hacen ver los salvajes que somos los hombres, ¿no? Los odio, es decir, si no me puedo subir a algún camión con una mujer, ¿qué está pasando? Pero así, así lo hacemos en muchas ocasiones, ¿no? Los vagones especiales, etcétera. Tampoco parece que hayamos modificado mucho eso, ¿no, Ana? Sí, exactamente. Hemos estado fallando mucho en cuanto al diseño de políticas públicas. Para nada están vinculados con el problema, no abordan el problema desde el origen, los problemas estructurales. Tenemos solo parches. Y ese es un ejemplo, ¿no? Los camiones rosas, los vagones separados del metro. No hay nada mal, no encuentro nada mal en este momento tenerlos, pero me parece muy reprobable que no tengamos un tiempo, ¿no?, de duración. Esas son acciones afirmativas que por definición son temporales. Y eso es algo que está ausente actualmente, ¿no? Está bien, tengamos vagones separados, pero por cinco, diez años y tenemos que saber qué esperamos que pase después de estos cinco, diez años. Esto... Bueno, y supongo que tienes que tener otra política para que los hombres se sepan parar al lado de una mujer en un vagón de metro, ¿no?, y no pasa un desastre, ¿no? Que no tenemos ninguna de nuestras políticas públicas actualmente que busca abordar el problema de violencia contra las mujeres. Está dirigida a los hombres y los hombres son los que actualmente aparecen como los principales agresores en el caso de las mujeres. Todas nuestras políticas siguen siendo direccionadas hacia las mujeres, ¿no? Responsabilizan a la mujer de su seguridad, de lo que le pasa, de todo. Puse el silbato. Exactamente. Así, en lo laboral, no solo en el asunto de trabajadoras del hogar, por supuesto, pero en lo laboral, ¿cuánto hemos avanzado? ¿Hemos avanzado algo? ¿No hemos avanzado hace poco? Regina, aquí discutimos, creo, ¿no?, el asunto de las trabajadoras del hogar, por ejemplo, y la firma. ¿Cuánto hemos avanzado y en dónde estamos hoy? Nosotros llevamos diecisiete años. Diecisiete. Hoy somos un poco visibles con el tema. Es un tema que no se aborda, es un tema que lo hemos posicionado nosotras con mucho trabajo, pero tenemos el convenio ciento ochenta y nueve que lleva seis años y todos los días tenemos ciento ochenta y nueve en la boca y no hay voluntad política. Por lo tanto, no tenemos seguridad social, no tenemos un trabajo remunerador en el cual lo que nos paguen sea de acuerdo al trabajo que realizamos en los hogares. Entonces, es un trabajo que está desvalorizado socialmente y económicamente. Por lo tanto, cuando una mujer se contrata para eso, pues no tiene un trato o salario o prestaciones sociales ni seguridad social. Entonces, creo que es muy importante hablar de este día donde estamos hablando de una lucha que no termina. Entonces, aquí volvemos a partir a hablar que no hay derechos, que las leyes están discriminadas en las trabajadoras del hogar y entonces estamos buscando una norma que sea sin discriminación hacia las trabajadoras. Regina, si haces la cuenta, es decir, justicia laboral, violencia sexual, es decir, todo esto que hoy hemos hablado y que se ha hablado, ¿en dónde ves avances, en dónde no ves avances, en dónde alguien tendría que poner el ojo que no lo hemos visto, acoso laboral? ¿Dónde te parecen todos estos asuntos que nos inundan que deberíamos fijarnos más? Pues, mira, yo creo que el problema es que las políticas que están encaminadas a lograr el cierre de la brecha entre hombres y mujeres están aisladas. Digamos, hay el Instituto de las Mujeres, la Comisión para la Discriminación, cuando el Instituto de las Mujeres no podría atender a más de la mitad de la población y dar seguimiento a las políticas públicas. O sea, ¿en dónde estamos viendo más allá de la persona que está en la unidad de género, en Hacienda, en Educación, en la Secretaría del Trabajo? No hay un entendimiento, digamos, de que esto no es que haya una sola institución encargada. Decimos el Instituto, porque eso es interesante, Ana, a ver, en otros países, ¿qué tipo de políticas públicas o de instituciones han funcionado o han comenzado a cambiar? Vimos todo el mundo, no es que haya cambiado mucho en muchas partes del mundo, pero en algunas hay ejemplos, hay buenos aprendizajes. Mira, es muy interesante, y un poco vinculándome a lo que estaba diciendo Regina, cómo aquí estamos departamentalizando todo. Las unidades de género las tenemos aparte. Yo trabajo mucho con las unidades de género en el Poder Judicial, por ejemplo. Y entonces vemos cómo poco a poco se convierten en una cosa que parece recursos humanos para mujeres. Esto tiene varios problemas, ¿no? Uno, que es género. El género es mucho más que solo las mujeres. Entonces, luego, justo hay una práctica que se ve en Europa, como en lugar de tener unidades de género, tenemos unidades de no discriminación. Porque, y quisiera vincularme a lo que decía Marcelina, es muy interesante que no todas las mujeres enfrentamos los mismos problemas. Todas nos desempeñamos en distintos contextos. Hay muchos cruces muy interesantes que cambian, ¿no? Qué pasa cuando el género se cruza con la raza, qué es cuando se cruza con la clase, cuando se cruza con discapacidad, ¿no? Entonces, lo que vemos ahora que pasa en el sistema de justicia, por ejemplo, en las unidades de género, llegan casos de una mujer indígena con discapacidad. ¿Quién la atiende? Tienen un comité de discapacidad, un comité de interculturalidad y unidad de género. Entonces, es como, ¿cómo sumamos todo esto? Se empiezan a mandar memorándum entre ellos, estoy seguro. Y todavía se complejiza más la cosa en lugar de ayudarles y facilitarles el acceso a la justicia de las mujeres. Dame una explicación, porque esto se lo he oído a secretarios de Estado. ¿Por qué no está firmado el 189? Pues, yo siempre he dicho que... ¿Qué te dicen a ti, Marcelina? ¿Por qué no está firmado? Bueno, primero, yo siempre he dicho que estamos tocando intereses muy particulares cuando hablamos de una reforma para trabajadoras del hogar y nos han dicho que no porque van a pedirnos seguridad social 2 millones.4 trabajadoras del hogar y no nos va a alcanzar. Pero tienen ellas que pagar en la hacienda y entonces no se sienta la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para definir un salario profesional para las trabajadoras. Entonces, se supone que un poco se destrabó el asunto de la seguridad social y entonces podríamos ratificar el convenio, pero volvió a quedar... Pero no, pero es que es increíble. ¿De cuántos años llevamos en esto? Ya, seis años. Por lo menos seis. Hay algo que me interesa preguntarte, Ana, porque sé que trabajas en la justicia. ¿Cómo funcionan nuestros tribunales cuando llega una mujer a poner una demanda de acoso laboral? ¿Una demanda de acoso sexual en la calle? Es decir, ¿qué pasa con estos juzgados muy masculinos, muy llenos de hombres, con estas demandas? Porque las leyes empiezan a estar ahí. ¿Cómo estamos funcionando o no? Mira, yo empezaría porque es tan pequeño el número de casos que llegan hasta los tribunales y hasta el poder judicial, ¿no? Tenemos tantos casos de estos, pero es mínimo el porcentaje de mujeres que llevan los casos y se acercan a las instituciones, ¿no? Para usar un ejemplo, violaciones. Alrededor de 120 mil violaciones al año que ocurren, solo 11% resultan en alguna averiguación previa y solo 2.4% terminan con alguna sentencia condenatoria. Entonces, yo creo que eso es bastante ilustrativo. 2.4% llegan a una sentencia de violaciones. De los 11%, ¿no? Ah, 2.4% del... De los 11%, entonces, eso nos habla de una serie de obstáculos que es paso tras paso que caracterizan el acceso a la justicia. Y hay una cosa que quisiera decir, acceso a la justicia no hay para nadie en México, hombres o mujeres, ¿no? Lo interesante en el caso de las mujeres es que esos obstáculos se presentan exactamente porque ser mujeres, o sea, tienen otra distinta forma, se presentan de distinta forma y nos afectan de distinta forma como mujeres. Regina. Sí, yo, yo... ¿Qué tan frustrada llegas cada 8 de marzo? No, empieza. Yo creo que ahora hubo muchos artículos de opinión muy interesantes de cómo abordó hoy el 8 de marzo la problemática, si ya lo dije el año pasado, ¿no? Como que no ha habido avances. Y yo nada más quisiera mencionar, vinculado al tema de violaciones, sigue habiendo un tema de expectativas de qué se quiere socialmente a las mujeres y es el tema de casarte, tener hijos. Y hay una política muy macabra en contra de las mujeres en donde niñas que están siendo violadas de 14, 13 años por familiares, ¿no? Se dice en las estadísticas... Hemos dado los datos aquí, así es. Corre, espantoso. ¿Y qué nos dice como sociedad que las niñas que son el futuro están siendo violentadas por las propias personas que están en su entorno? Y estas niñas están obligadas a ser madres porque les niegan la interrupción del embarazo, que es legal. Y luego hay quien desea convertirse en madre, ¿no? Que cumple con la expectativa... Y no se puede. Y es... La sala de partos se convierte en su tumba. Entonces, hay este doble discurso en donde se espera algo, pero en realidad el Estado hace poco para que en cualquiera de las situaciones funcione. Gracias por enriquecer esta noche este espacio a las 3. Muchísimas gracias por estar aquí. Espero que con lo que oyeron, las florecitas que mandaron la mañana en Twitter, las regresen. Gracias, de verdad. Muchas gracias. Cuando regresemos, la hazaña. Gracias. 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 Gracias.